Ah no, estaba en otro nivel Ah, bien, bien, bien Y buena muchacha o no? Si, pero tiene lo mas chiquito Un golpe 3 y 14 1 Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok. And at the end of the game, let's go to the end of the game. ¡Suscríbete! 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 ¡Como les sco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Alics, get off! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡C'mon! ¡Are you joking! ¡Wow! ¡Take him out, Alex! ¡Take him out! ¡That was unbelievable! ¡Are you joking, Les? We gotta wait with that one. I would say so. That was a muggy. That was great. Shame on you! We gotta wait with it out. We gotta wait with it out. We gotta follow that. It was a muggy. It was all around his neck and smooth it out. Come on, we're there! We're there! Come on, we're there! Come on, we're there! Come on, we're there! Muggy! Wow. Oh! Stay, 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 stay! Hey! Hey, we're in the middle! Hey, we're in the middle! They're in the middle! Danny, this is you, Danny, this is you! Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No man ¡Has scalinguado! ¡Hasta bien! ¡No man ¡Hasta bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Thank you. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, vága! ¡Suscríbete! ¡S你们 de ellos! ¡Bassse en plus! ¡Vaya a buscar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.